hola amigos en esta ocasión miren miren donde nos encontramos hoy día hemos venido a la ciudad de gifu a observar el campo de girasoles de la ciudad no es hermoso miren qué lindo están ya comenzaron a florecer ya que es su temporada temporada ya de alta de florecimiento dado que ya estamos en el mes de agosto mes de verano aquí en japón ya prácticamente todas las hojitas ya han florecido ya los girasoles ya están abiertos esta ciudad mayormente se caracteriza porque no solamente podamos a ver los girasoles amarillos también hay girasoles anaranjados rojos semi blancos dado que aquí hace como una especie de una mutación con los girasoles para poder este variar los colores no y hacer así más este llamar la atención la entrada de 100 yenes aquí también hay varios pasajes en la cual este la mayoría va a poder este tomarse la foto para el famoso face hay varios spots después de carteles después de trenes después de una sillita y para poder sentarte y poder tomar la foto ideal es un lugar bien bonito para compartir en familia hoy día el tiempo nos ha tocado un clima suave digamos no está haciendo tanto calor debido a las fuertes lluvias que ha estado dándose anteriormente así que vamos a seguir acá observando el paisaje seguimos con el laberinto es un laberinto de mucha gente tomando fotos este se queda localizado en la ciudad de gifu la entrada es 100 yenes equivalente a un dólar este es un laberinto es un laberinto de girasoles y esta es la salida para poder tomarnos las fotos miren una vista de todo el campo de los girasoles y ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí los niños interactúan, saltan y después les voy a enseñar la foto que tal salió para aparecer en lo alto de los girasoles, ¿no? Parecía que iba a ser un día soleado, pero se acaba de despejar el cielo. Estamos a unos 35 grados, la ciudad de Gifu, ¿no? Hay varias personas que vienen a tomarse sus fotos, fotos postales para tener recuerdos, ¿no? Como les decía, aproximadamente 600 mil girasoles. ¿No les parece bello? Es lo que nos regala la madre naturaleza. Esas son las fotos que así tienen que salir, ¿no? La mayoría de los japoneses están que se toman fotos, saltando, ¿no? Esas son las cuatro estaciones. Ahorita estamos en verano. Ahí vienen los cuatro. Se pueden observar aquí en este lugar, ¿no? Tienen que bonitos los azules. ¡Miren! 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 Si ves que ven la combinación de los colores. Bueno, es un lugar bonito para que vengan a pasear con la familia. Bueno amigos, vamos dejando el video por el día de hoy. Estos fueron los campos de girasoles en la ciudad de Gifu. Ahí tienen una casita para poder refrescarse adentro ahí para comer. Hay baños. Así que nos vamos retirando del lugar hasta un nuevo video. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!